Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que vean las breves de la zona. El equipo de defensa de la exalcaldesa Bárbara Botello acudió a la Tesorería Municipal de León para obtener los documentos que consideran exonerar a la priista. Con ello buscan comprobar que fue el ex tesorero Roberto Pesquera y Amilcar López, exdirector de movilidad, quienes validaron las asignaciones en tres partidas. Poco después de las 11 de la mañana, los abogados de Botello acudieron a presidencia municipal a la dirección de egresos. Edmundo Iván Lozano, defensor de la exalcaldesa Bárbara Botello, expuso que acuden hasta esta instancia para la inspección de documentos por parte del Poder Judicial a solicitud de la defensa. El defensor de la también exdiputada indicó que al venir con la jueza, la Tesorería tiene la obligación de entregar la documentación. Miren, lo que pretendíamos simplemente era establecer si esas partidas estaban asignadas a las dependencias y ya se logró establecer que sí, ya movilidad y tesorería. Que sería entonces el licenciado Amilcar y Roberto Pesquera. Hemos entendido que ellos las encabezaban en aquella administración. Entonces ellos firmaron e hicieron asignaciones sin conocimiento de la alcaldesa. Mire, eso no lo puedo afirmar. ¿Pero es lo que ustedes probarían? Sí, lo que estamos probando es que en cualquier caso esas partidas presupuestarias no estaban asignadas, por ejemplo, a Secretaría Particular, que era lo que queríamos que se dejara muy claro a todas las partes. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Integrantes de 25 asociaciones civiles de Guanajuato le enviaron una carta al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para dejarle claro que no son enemigos de los pueblos de Jalisco y que no están de acuerdo con la continuación del proyecto de la presa y el acueducto El Zapotillo. Las asociaciones mostraron su enojo ante las descalificaciones que ha hecho el mandatario a los activistas, minimizándolas al señalar que en León son más de un millón de personas los que ocuparán el agua contra los afectados salteños que no rebasan los 500 habitantes. Los activistas señalan que el mandatario estatal, tras el acuerdo de entendimiento firmado con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se contradice entre si el proyecto es técnico o político. Pero también señalan que está validando relaciones entre el poder, priorizando intereses de élite económico y ponen de ejemplo los proyectos del City Center y el Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Zapal. Será esta semana cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial presente una denuncia formal contra la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, mejor conocida como RIAMA, como presunta responsable de emitir contaminantes que causaron los olores fétidos que afectaron a Salamanca la noche del pasado 23 de julio. Así lo informó la titular de esta dependencia estatal, María Isabel Ortiz Mantilla, quien puntualizó que la dependencia se presentará ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, mejor conocida como ASEA. Según Ortiz Mantilla, la denuncia será acompañada por pruebas de laboratorio que demuestran los altos niveles de compuestos aromáticos azufrados, así como por fotografías y videos en que demuestran que RIAMA expidió contaminantes justo en esa fecha. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. No olviden de estar pendientes de la información a través de zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde te recomiendo que veas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.